Silla, hay que ser, silla, hay que ser, silla, que no me da porque somos así Nos espera la moda que nos gusta presumir, que no me da la vida y tú de mí De donde se milan los San Francisco de París Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Mucho potaje, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato Y una judita de chanel número cuatro, que es más barato, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Y es la verdad, porque somos así, nos espera la moda que nos gusta presumir De manera que digas tú de mí, de donde se milan los San Francisco de París Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita Necesitemos venir a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla